hay material para que fotocopio yo traje como son pocos es mejor así todo el material que voy utilizando lo podemos multiplicar a esta condición, lo que voy a llamar concatenación entonces lo que voy a poner es colocar un color al lado de él vamos a ir ahora con dos si ustedes quieren sería lo que llaman la superposición y la contraposición no olviden lo que voy a poner es esta es la fuente y aparece un color al lado de él ahora si esta es la fuente y yo coloco otro por arriba también transforma el color y de nuevo la amplitud y de nuevo la masa y de nuevo la densidad por ejemplo que esté haciendo este do y yo coloco este do y coloco este do miren ustedes se afecta más esta sexta que esta que cosa el octavado tiende a la competición unísono ¿me entiendes? de nuevo la potencia que al lado en cambio la sexta es más evidente por su potencia de ahí la potencia de los acordes que viene para los brazos el acorde es mixto o sexta séquima lo que le decía más tensionante más fuerte entonces una manera desde ya de ganar ventaja en el arreglo con estas dos aquí en mi historia es jugar desde ahora con una parada que todo de vista y compañeros en el arreglo que es la forma contrastante miren aquí está el secreto de contraste que cosa tan sencilla como cantaba ella luego todo luego todo y se transforma la cosa así es ahora imagina si aparece una nueva ordenada que es la subaculación entonces si hay vamos a tomar un ejemplo ellos tienen dos y la sol tienen dos y la sol el otro ejemplo es dos y la sol esto es para voces femenina esto es para voces masculina luego voy a poner aquí algo y voy a poner acá algo y miren y luego voy a superponer y luego voy a y luego voy a y luego voy a y luego voy a la amplitud se va afectando la masa como se va afectando entonces vamos a hacer hasta ese ejemplo allí para que hayan tenido a los dos ¿de acuerdo? ¿qué es mi cabello? ¿me encajar es? metal entonces vamos a una síntesis como símbolos entonces yo se pone si yo tengo esto yo se pone en colocar al lado de él ¿de acuerdo? entonces sería uno dos superponer sería siguiente la fuente ¿qué puedo hacer? otra y otra otra ¿cómo puedo? ¿cómo puedo? levanto todas las ahí tienes ejemplo estamos hablando del mismo que me da cierto ahí sí claro claro los mismos como andas por ejemplo voy a hacer el ejemplo de ya hice el ejemplo superposición y contraposición B si es de la fuente yo puedo con el poder porque van por arriba y mi interposición si es de la fuente al lado de si son dos octavos ya de superposición eso es su posición y eso tiene que ver pues ya vayamos a ver aquí con texturas y con esta palabra que es exactamente la necesidad vamos de paso vamos primero que tú a entender ese consejo y luego se escribió y tú la tercera la tercera ¿qué es? el encajamiento tercera es el encajamiento entonces yo tengo clave eso do mire tengo do do el encajamiento es de la fuente ahora la coloreé con la octava ¿qué hice? contraposición claro se me transformó el hilo se engrosó y ahora coloco esto aquí entonces tengo dos calibres calibre 1 calibre 2 y coloque aquí ovoe 1 se transformó la fuente vamos el ejemplo solo en dos voces femeninas y un teclado ¿de acuerdo? voy a tocar los sonidos ahora bueno necesito un peso porque es más fuerte que la voz femenina entonces la dama me encanta en esto con la sigla la la fuente mía es esta ¿cateamos ahora? tengo que regular el sonido para probar la bestia si no se va a dar la mano canten no se da entonces el instrumento de anil la masa de anil en control vamos ahora justafón con el combo la octava usted canta por eso aprendamos de la escuela el renacimiento no crea nosotros trabajamos hoy en día con la música tonal con terceras y acordes ¿sabes dónde está la fortaleza? una buena decisión manejar los intervalos porque eso es lo que más nos ponía octavas, quintas y cuatro el orden la música es fuerte por eso todo el mundo lo puede hacer porque no es música de orden es música de color ¿de acuerdo? por eso palestrina y lazos es verdaderamente difícil cantarlo y hacerlo lograr el equilibrio de la masa es duro ¿te imaginas usted? y ojo porque estamos aquí hoy seguramente perteneciando a esa a esa escuela como que de la vaina difícil que es que nosotros en los trabajos en las escuelas en todas partes en las que vamos a trabajar nos toca bailar con la más fea no hay toro instrumental que nosotros soñamos entonces tenemos que hacer eso y no va a estar el éxito en eso acabo de ver un ejemplo de la maestra Rosana hoy con un grupo de ancianos ahora encajamos ¿ves? hay instrumentos especiales para nosotros que permiten que otros se caigan en él otros no lo permiten de entrada quiero decirle que ningún timbre es feo y ningún registro y ningún instrumento aquí va a ser rechazado todos son buenos chara lo que quieran entonces un ejemplo una fuente y voy a hacer esta corredibilidad una es esta cosa otras cuando las damas cuando los señores cantan que dice que dice que encaje las cuerdas ahora al revés ahora voy a colocar vamos a encajar cosas damas cátedras señor y damas acá con pequeños recursos técnicos muchas cosas que van a hacer eso es lo que hacer y donde se puede en cualquier agudo medio grande es un recurso que muy poco lo utilizamos generalmente uno siempre trabaja en el bloque de una y no piensa en eso con poquita cosa se puede hacer mucho por arriba bueno tercera y cuarta ah el encaramiento claro que no vamos a hacer solo esto aquí yo hice un ejemplo esta era la fuente y encaje aquí ¿cierto? ahora al revés bien ¿cuál es cierto? este es mi cuenta voy a encajar este es lo que tengo yo por decir alguna cosa me perdona el ejemplo que están ganando las amaritas callas ¿qué más tengo? las voces de él y dos violines y otras que no decían los mariachis más que ser las voces de él ya tocó el cajero ¡oh! y hay que parar a esto no es por eso la prestación clásica se ampara mucho el cajero ¿has visto que siempre los cornos hacen eso y otros incluyen y con una cosita ya te meto ahora claro como les digo todas esas técnicas que estoy explicando de misturas son de mucha época hay unas músicas que la hacían particularmente para ellas pero hay hay unas estéticas que no imagínense una salsa con un tipo así de cornos abiertos no sé la deora por madera me utiliza mucho eso bueno les digo hay estilos y hay épocas volantear otra por fuego otra que encaja en la que estaba o la que estaba sin cajada o otra bueno sigue una cuarta parcería una cuarta vamos a llamarla engranaje engranaje o cruzamiento engranaje es esto cierto ahora otra que va a ser esto entonces si hacemos eso el engranaje es si es en una fuente esto es engranaje ustedes por ejemplo si yo tenía aquí miren el ejemplo anterior ahora lo copian si yo tenía esta incrustaba esta ahora voy a hacer lo mismo y miren como varía el color ahora voy a colocar do sol contra mi do y es otro color siendo las mismas noves vamos a hacer la prueba al revés ahora vamos a agranar ya está usted va a cantar la va a cantar dos y do y y y la segunda la y la segunda la va a cantar vamos bien no se yo va a cantar dos y do ustedes van a cantar dos y do nada damas dos y do y ustedes dos y do y lo que di dos y do ahora vamos listo y y dos 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 Y la revés Usted puede hacer la otra que yo hice con el teclado Y no Hay muchos recursos Tenemos algunas experiencias que indican Que cada mistura Es particularmente Mejor hacerla En interfamilias Cuartas con maderas Metales con maderas Percusiones contra teclados Pero eso no quita Que se puedan misturar Entre una familia Hoy como voy a trazar sus colones Voy a ver los ejemplos peores de los colones Misturación, cortada, costada y todo eso ¿De acuerdo? Bueno Preguntas a este día Lo que tal es la evidencia de ti Todas son las cosas Y antes de pasar Al dos que son Dinámica psicológica Voy a cerrar esto Por esta palabra ¿Qué es el color? Solor Voy a hacer un color especial para ustedes Que es este Digamos que sea el centro Que sea este Que sea este así Entonces debe haber algo como así Y algo como así Voy a tomar No sé dónde está ahí centrado Que se puede ser el centro Que la acidez Yo creo que me un color brillante en el agudo, claro oscuro en el medio y oscuro y en el grado, todo eso esto es una propuesta que vengo haciendo desde que en Párez Casas se afinaba Martelena Arango ¿lo conocieron? Martelena, el maestro pintor, venimos trabajando hace tiempo con otros músicos sobre esto, sobre la aproximación al color, nosotros manejamos muchas palabras de otras disciplinas pero no sabemos por qué, un instrumento siempre tendrá en su máxima agudez, luminosidad, los picos así como en la orquestra, son luminosos los sonidos agudos y son oscuros graves, timbalas, bombas, tubas cada uno también en particular tiene su registro, entonces ¿qué le indica? que en la medida, si cada uno ya tiene un registro brillante, claro oscuro y oscuro en cada uno de los clavos también, podemos hacer misturas en guioninos, lo que le decía hace un momento, ¿me entienden? solo entre clientes y lograr, la casa de la vista que es maravilloso, Rabel, como en la misma familia no me despresta la logología, sino que el tipo sabe que ya tiene la experimentación, ¿ve? ¿no viste usted? Obras solo para cuatro azofones y de un colorío tremendo, mucho contraste, yo no sé viste sé que uno escucha música, a veces suena como corpos, suena como trompeta, pero son los mismos azofones no es que los tipos sean malos, sino que quien escribe, conoce harto el instrumento y conoce harto el color, en la medida que usted más conozca del instrumento, más usted se acerca a escribir con él con gramáticas potentes, mientras menos lo conozca, más se aleja usted de un discurso potente cada vez tienes a ser más débito de él, por ello también se conoce de entrada, solo con una apertura y una regla a hacer mil o menos los estudiantes, o que veían así para decirle, esto está mal hecho, ¿verdad? o esto no le sirve el cálculo por acá, porque no ya saben, ¿verdad? solo por ver, dicen más las imágenes interno, ¿no? que a veces se pecan mucho de eso, yo me hago cuenta últimamente que a veces me decían ustedes, sobre todo que pasa que usted tiene como ya todas las imágenes grandes, que es decir, como facilidad quieren que nosotros hagamos como usted claro, a veces no pecan eso, creen que todo el mundo oye lo que uno oye, no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? usted debe ponerle a claro también eso, le pasa de ese punto, hablando de la monía y va haciendo el tipo va a pedir el primer acuerdo con Iván el 20, si me entendió, ¿no? bueno, eso, en un arreglo pesa mucho, por eso también diría que una buena cosa de la instrumentación que no alcanzamos a hacer aquí, es conocer bien todos los instrumentos, en eso lo existe instrumentar no olviden que el instrumentador del hospital, el tipo le conoce bien los instrumentos de la cirugía ¿cierto? si le piden, vamos a hacer un tal, si sube esta parte de tipo, lleva lo que eso no lo va a llevar por palangar, ni gacha, ni nada de eso igual, nosotros vamos a operar en una música, tenemos que manejar mucho instrumentar aquí está, porque tal no lo sirve, es que se lo pone alto y no te enoje, ojo, pero es que no hay alto en particular, pueden producir misturas y cambiar de colorido, así como, recuerden ustedes como trabajaban los tres colores básicos por ejemplo, para ir de maderas a estribes, o sea, de aquí a acá, de aquí a acá, de maderas a cuerda, hay unos melladores particulares de acá a acá, ¿y saben cuáles son las melladores? siempre son los instrumentos que están en el registro médico o sea, que esto sería, si esto es acá, y esto es acá, esto es el no de acá, y este es el no de acá, manejando la proporción la sesión áurea, que no, algún día no te regreso, son los medios los que van a equilibrar para allá y para acá entonces, si yo voy a ir de madera para allá, ¿qué instrumento de madera estaba aquí haciendo? F2 waż encima Falón y arвигando la linea ahí abajo por eso, la quinta B5, aquí tenemos el ejemplo ¿se acuerdan cuando empieza? bueno el toano que empieza a hacer F1 cuando hace F2 1 Faith ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo aquí? Vamos, aquí todos los instrumentos para que realizamos una quinta iconía que ya fagó y las cuerdas van pasando las simetraciones pero mira muy bien el bajazo o sea que esos instrumentos que van a ser los velladores van a llevar los instrumentos de pivote pivotar es mantener un pivote es un pivote de alguna manera ya estamos viendo que un tipo de mistura ¿Han visto ustedes que los pivotes en la orquestación clásica son los cornos? las tropas por octavas y los demás incrustados un ejemplo entonces ¿quién puede hacer? ¿cuál va a ser el medior para entrar a otro lado? y si vengo de string para acá de string para acá para metales ¿cuál es el medior? ¿cuál es el medior? ah si es el medior y ¿cuál es el medior? ¿cuál es el medior? aquí no me hagan el medior si no me hagan el medior vamos de braza a cuerpos ¿cuál es el medior? que está por acá en el centro ¿cuál será? ahora sé si algo que quiere corre con los cornos ¿Han visto? ahora entiendo que no hay ningún misterio, ni despedida, magia ni estrujo si no Lorja sería un gran artista el mago Lorja ¿sabe dónde impone usted una fuente tremenda de esto? en los trabajos de Betola y Ravel esos dos tipos son fuerte la formación tuvo que estar muy subida es admirable supuestamente aquí va a estar la viola como me llamaba voy a venir a correte a ver donde podría yo equilibrar las dos tienen que ser aquí o sea, tanto de esta como de esta porque si me acerco a un sea y la otra el jueves si me encuentro a un músico ¿cierto que si? que depende de la velocidad que hace la amplitud esto es para todos los tres ¿de acuerdo? cuando hablamos de de los diferentes tipos de yo estaba poste de misturas me referí a los colores que puse en cada mistura o sea, yo estaba bajando el color sonoro hice el cuadrito para aplicar tal y tal cosa ¿de acuerdo? ahora, ¿dónde se dan misturas? en cualquier plano agudo, medio, grado no hay nada en particular si, no recordemos que Strauss es un maestro en hacer eso por ejemplo y los graves se le hacen muchas veces en este punto extremo así y va cortando y sal y en res y es un bass de Strauss pero están diferente al bass de la Hermanita Calle ahora, ¿cómo hacer música de la Hermanita Calle con una guitarra y todo? ¿cómo hacer? bien hecha creo que la tengo para eso se puede hacer en el trabajo que hicieron los estudiantes sí, tipo de gramos de las polas el estudiante de la pedagüe hasta ahí uno clavo para la cara ¡Gracias!